Rigoberta Bandini llegará al Benidorm Fest siendo una de las aspirantes más polémicas y reivindicativas. El tema con el que competirá, Ay mamá, es un canto feminista, que habla sobre cuestiones como la menstruación o los pechos, con el fin de normalizarlo. Sin embargo, Instagram decidió todo lo contrario, puesto que ha censurado la palabra tetas y en su lugar decide mostrarte asterisco 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 asterisco. Rigoberta Bandini lejos de amilanarse, Bandini decidió contestar en pleno directo. En una actuación en Logroño, la joven entonaba su canto feminista. Mientras que cantaba los versos que rezan no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza, se levantaba la camiseta delante del público. RTVE ha decidido apoyar la causa de la artista y construirá una teta gigante para su actuación en el Benidorm Fest, según ha informado El Mundo. Bandini actuará en la segunda de las semifinales, que tendrá lugar el 27 de enero de 2022. En ella competirá contra Sein, Marta Sango, Javiera Mena, Gonzalo Hermida, Raiden y Sara Deov. La mecánica del Benidorm Fest El Benidorm Fest contará con dos semifinales de 70 minutos, celebradas el 26 y el 27 de enero de 2022. La gran final se celebrará el 29 de enero de 2022 y tendrá una duración de 90 minutos. En ella, producida por Boomerang TV al igual que las otras galas, actuarán los ocho finalistas y, finalmente, se decidirá quién es el representante de España en el Festival de Eurovisión 2022. La gran final se celebrará el 28 de enero de 2022.